Vamos a darle otra vuelta de tuerca Hay heridos en la calle y otra carga policial Mis palabras que golpean Agresión justificada, proclama seguridad Se revuelve tu conciencia Como va siendo costumbre, acepto mi condición De ser un cero de piedad Vamos a darle otra vuelta de tuerca Para pasar de rosca a vuestra autoridad Indolerente, que paséis la violencia Justificada en vuestro bienestar social Atado de pies y manos, labran fuego a discreción Apuntan directo al cuello Cegados por la arrogancia, descargan su hostilidad Como perros de pelea Protocolo de actuación contra el abuso del poder La respuesta está en la calle Vamos a darle otra vuelta de tuerca Para pasar de rosca a vuestra autoridad Indolerente, que paséis la violencia Justificada en vuestro bienestar social Vamos a darle otra vuelta de tuerca Para pasar de rosca a vuestra autoridad Indolerente, que paséis la violencia Justificada en vuestro bienestar social